vídeo de noterplay titulado exponen la peor cara jamás vista de nimu vamos a ver qué es no lo he visto así que vamos a sorprender muy buenas me amados públicos aquí estoy hecho mierda pero sabéis que papá no falla con dos cojones que puedo utilizar para este tipo de ocasiones la y por supuesto pero quiero sé si no sé por qué no la usa y sacrificio el vídeo de hoy es verdad que no lo comenté por aquí pero ya tengo mi guía 100% modificada y que es algo increíble fijaos que digo mucho en los vídeos del canal principal estoy escribiendo si vais a flipar estoy escribiendo algo largo no sé si esto lo leerá bien vamos a ver escuchad bueno amigos bienvenidos un día más por aquí hoy tenemos a energía que se ha introducido un monster ultra por el recto anal mete miedo al miedo mete miedo al miedo tendría que haberle hecho la prueba en plan tendría que haberlos como comparado no os hago una prueba de que esto real esto real esto es falso esto es falso y tenéis que adivinar pero es demasiado es demasiado un poco serio es y un poco serio pero para el canal principal es la voz que pongo ahí pero es surrealista lo que se parece es surrealista me da miedo a mí porque claro alguien por ejemplo si lo pongo en el canal principal muy poquita gente se dará cuenta de que es eso pero yo sí aunque lo use yo pero a mí me parece hasta hasta idéntico da miedo y es bastante jugoso una prueba de cómo funciona este oscuro delenable y vomitivo mundillo ya os dije que el fantasma de coco y la velada no moría ni de coña pues hoy vuelve a emerger vayamos con la pieza del contexto mi gente capriming hace un tiempo contó esta historia en 2017 un gran evento donde fue un gran youtuber de streamer junto a su novia y resulta que yo en ese evento tenía frío y me senté al lado de el rincón de unas sillas que había y me puse una parca encima de una parca es como esto que tiene como plumitas dentro y así esta persona vamos a poner esto en velocidad por dos turbio 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 ser una forma que tiene ella para referirse a su zona íntima o es algo que se suele usar allá para referirse a eso prefiero quedármelo como una anécdota así como no es ideal el mundo de los streamers hay gente bien perversa y ya prefiero dejarlo así porque yo sé que me va a traer tanta angustia la opinión de tanta gente que no tiene ni idea y me van a decir a sólo fue una pierna o a tú fuiste sentarte al lado de lo cualquier cosa que yo prefiero a lo que lo dejan sólo fue una pierna y esa persona es pero esa cara si estaba con la novia lado y esa situación supuesta traumática historia cuyos protagonistas negativos convenientemente no es mencionado aunque da un dato y bueno es una persona muy conocida es una persona que todos están muy familiarizados con esa persona y por qué será porque hay determinadas puertas que nos interesa que sigan abiertas verdad que aprime de que éste se moleste y le diga a los amigos hicieron las puertas las puertas pero este pequeño secretito y yo hasta el día de hoy no me atrevo a decir su nombre terminó saliendo a la luz aquí el hecho que lo propició entonces lo que sucedió es que un día agarré y le conté mi secreto a balas ya que no escribíamos no escribíamos y le conté mi secreto y dalas dijo y ya está que fue esa historia que yo me imagino que él no la había visto yo ya la había contado antes en un tranochando se la conté a él y le dije quién fue el de la historia así es mi gente esta pambisita expambisita espero hay mensajes de nosotros diciéndole yo que lo admiro que su fortaleza que blablabla en ese momento en ese momento se sintió el verdadero terror como como le cuentas eso de alas tío el diciéndome gracias hermosa no se queda como como molinaste hermosa haciendo alarde del término en cuestión es decir estúpido infinita se lo propone a la le estoy contando algo que yo no quiero que se exponga y contándoselo hay una posibilidad de que se exponga una yo diría el cien por cien cuestión te jode quería hacerle ver que no que no estaba loco el pobrecito vi que estaba diciendo que existaba loco que no sé que se le fue la cabeza entonces yo sí sentí la verdad es que me sentí muy mal por él y lo que y lo que hice fue contarle mi secreto de decirle dalas no estás loco a mí me pasó esta situación puntual entonces que estaba loco no estaba loco cuáles tus diagnósticos que aprendí como me gusta que aprendáis a base de hostias y dalas como no lo hizo público la salud mental de ésta se la pasó por los huevos pero ahí aquí yo quisiera ser lo público es otro tema estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico no quiere que se exponga entonces para que lo cuente en directo es que en directo lo contó sin dar nombres pero a dalas le dio el nombre le dijo que fue coscú entonces ahí fue cuando todo explotó debido a mi inestabilidad pero ella no quería que eso se hiciese público pero dallas le sudó la polla y lo hizo público porque luego te les podía decir era una metáfora una metáfora que me acabo de inventar y ya está y si bien en este momento estoy bien qué fácil es mi psicólogo bueno mi psiquiatra realmente pero mi terapeuta finalmente y coincidimos en que este nivel de exposición sería un factor desequilibrante y lo fue en mi salud en mi salud mental para que nos entendamos estaba hablando de coscú mi gente a dar las circunstancias como salvamos el culito pues dando a entender que igual los hechos estuvieron en mi cabeza únicamente en mi país tenía miedo perfectamente podría haber malinterpretado todo o no esto esto es para que para que entiendan un poco porque al final qué le debe caprimint a la élite qué le debe caprimint a la élite para para cambiar su versión qué le debe qué tipo de sacrificios se hacen ahí qué hace ibai en el quinto piso de su mansión sacrificando cinco enanos después de torturarlos toda la noche haciendo bailes algún día se expondrán esas cosas no sé me llevo a cuestionar si esto pasó en mi cabeza si no qué qué pasa bueno jodidamente lamentable caprimín qué bonitas son las puertas antes mencionada ok y con el contexto ya hecho con quién nos topamos ahora con delox el donante de médula a ver qué nos cuenta de caprimín el donante de médula va por lo del humilde no cariño no sólo la has liado con el tema de coscú que has demostrado que eres una falsa de mierda en las cosas como son yo es que caprimín aprecio poco porque una persona que ha dicho ah voy a funar a coscú porque ahora que está de moda decir que es un abusador a mí me tocó la piel no sé qué pero luego si me invitan la velada me callo como puta eres una doble vara de medir una falsa y una hipócrita caprimín no me jodas o funas o no a ver esto tiene contexto de que delox estaba respondiendo a una acusación que hizo cristal mol y caprimiente en directo hacia ánimo y como si no lo sabéis creo que es obvio de que delox y nimo ahora mismo pues están se dan besos y eso donde salió como a defenderla ánimo no vale si me dan la alejadita entonces me cayó la boca calma fiera cálmate un poquito dejemos a la justicia en como dijiste actuar no a auron play y billín les han sacado temas de hace mil años lo de cosco creo que también hace como 10 años y digo ok es cierto eso que se está relatando es funable pero no se fundó en su momento se ha venido a funar ahora y luego incluso hay muchas cosas que yo creo que me parece fatal que de repente todos creen que porque es figura pública todos podemos ser jueces y verdugos y decir te condeno te condeno tú es condenado es que dios es ilegal y ya que venga un juez que intervenga que se pongan las denuncias que tengan que poner evidentemente y que la justicia en un intercambio de golpes que han tenido delox intentó azotar a caprimín qué pasa que para ello contó una información de nivo escuchando cuál es lo que ha venido hacía que lo de costo exclusiva ella dijo ella dijo ella dijo no es que lo de costo uno fue para tanto porque en verdad estoy lo otro pues primero primero si el nombre si era grave pero cuando sí ok pues luego recogió cable vale cuando ya vio que se podía entrar a la élite por esa puertita que era la puertilla de comer pito entró por esa puertita vale sabes que decía caprimín en su entorno cercano incluida nimu cuando esa puertita no estaba abierta bueno a koscu no lo dejaba muy buena posición pero ahora ahora nos interesa quedar bien con todos es que ahora koscu no forma parte de la élite no koscu está bastante vetado de la élite por lo menos iba ahí desde que pasó la velada y todo eso se nota que no lo quiere ni ver por lo que yo noto por lo que yo siento por lo que yo observo no creo que koscu ya está ya está alejado de la élite mal de koscu no ojalá su grupo de amigas nimu ya sabía todo esto antes de que fuera público de hecho dijo que vaya no le habla ya eso eso deja claro de que iba y muy interesado en mantener el contacto con koscu no está porque iba y puede estar ocupado no pero que todos somos conscientes de que la vida de iba y tiene pinta de ser estrés 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 pero responderte de vez en cuando mencionarlo no hacer como que no existe hay obviamente pues después de la velada borrón y expulsado de la élite hombre claro que sí y es aquí cuando intentando noquear a tu oponente vas y te caga en todo es que antes de la velada tampoco hablaban tanto me como que no si hacían directos cada dos por tres juntos si fueron a la cena con messi juntos juntos en la cena con messi el pecho de tu comillas comillas mejor amiga nimu nimu ya sabía todo esto antes de que fuera público hombre claro que sí y muchas tenías nociones de lo que koscu teóricamente había hecho vale por aquel entonces animo le invitaron a la velada pero no tenía platita para el vuelo ahora lo que no me creo es que no tuvieras dinero para ir a la velada no es él no esto no esto no no esto no ahí está es él el inigualable hace mucho tiempo que no escuchaba su voz de manera no irónica la forma en la que te victimizaste al respecto de decir no tengo dinero tendría que vender toda mi casa para no sé cuántos era verdad lo que decías o quiere rectificar en ese momento que yo dije eso yo tenía mil dólares en paypal el cual el vuelo cuesta dos mil y no tenías nada más un poco consiguió financiar el viajecito entonces para flipar en colores gracias al manager de coco en resumen yo tengo un amigo que diseñó cuando me queda la invitación de las cosas de la elite están jodidas en la vela del año 376 yo hablo con este amigo que es muy íntimo que le cuenta yo creo que por eso amigos también en parte por eso los creadores de contenido en cierta manera odian a los canales de salseo porque yo hablo por mí no le debo nada a nadie no le debo nada a nadie y tengo la tranquilidad de que no dependo de marcas no dependo de sponsors para vivir y todo lo que gano es gracias a vosotros que veis los vídeos en youtube y ya está y que compréis en process con código cel pero eso es otra cosa pero no sé es como que yo imagino que esa gente en cierta manera sentirá odio dentro de sí para decir estos hijos de puta que se aprovechan de los problemas que hay en la comunidad sacan beneficio y nosotros tenemos que estar callándonos como putitas para estar en los eventos de alguien que nos cae mal o interactuar con gente que odiamos o hablar con x y con y cuando los mataría por seguir estando en la cresta de la ola y no perder relevancia qué mal no totalmente todo y él es un diseñador ropa que está conectado con toda la escena argentina cuestión que me dice yo le digo que me invitaron a la velada pero no voy a ir porque no tengo plata que ya lo había dicho solamente te enteraste no voy a ir a la velada porque no tengo dinero bueno cuestión que él me dice damos un segundito y es el hombre de los contactos él tiene contacto de todo de la escena argentina entonces me manda un contacto háblale a él le hablo no sé qué y me presenta y me dice hola soy tan soy el creador de ags cosco army awards clopatra clopata y bueno me dice que te puedo costear el viaje qué pasa él es el manager de cosco entonces claro si yo iba y decía vamos ante un intercambio nosotros te pagamos el vuelo y tú colaboras en eventos yo hasta ese punto no lo sabía decía no te preocupes pasamos alguna acción era uno te preocupes pasamos alguna acción cuando sacaba la velada y vuelvo de la verdad le pregunto qué acción y me dice no pasa nada con hacer una acción en ags en argentina game show lo solucionamos y a mí me pareció súper bien o sea el estilo ni moukoku es god anda que eres tonta encima fue ella la que tomó la iniciativa entonces ibai ibai por favor te puedo te puedo pedir una cosa así si digo si digo que no te cagaste en ese en esa sección de congelados del mercadona de baracaldo y digo que eres el puto amo me invitarías a la velada con todo pagado y en el hotel de cuatro estrellas donde se hospedarán los boxeadores ella me tenía sonará irónico pero es que esto parece que funciona así parece que esto funciona así que pasa hace rato me ha comentado que hace rato quería contactarse conmigo para hacer acciones pero que no se había dado el caso y justo ahí se dio el caso que me pasó el contacto mi amigo diseñador de ropa y nos pudimos contactar lo que me refiero es que pinta no digo que cien por cien sea así pero pinta mucho a que como que tú defendiste a coscu te haya contactado el manager en plan de no me contactó el médico y yo me contacto gracias que no con el igual fue otra vez de un amigo suyo mi clip favorito para este vídeo el siguiente intercambio de estos dos machos alfa yo entiendo que ya no dijera nada y que quedara como un de estos fantasma un patrocinador fantasma porque al final decirlo le iba a dar más problemas que soluciones pero por otro lado ahora mismo con lo que dices tú tiene pinta da impresión de que yo no conozco a esa persona no sé qué negocios tiene pero sí que es cierto que puede parecer que ellos han intentado jugar la carta de te pago esto para que estés de mi lado y al estar de mi lado ya indirectamente no está claro está claro eso afianzar el que no se vaya al otro lado exactamente total que ni me vendió su postura pública con coscu eso está claro creo que todos lo hemos entendido por un vuelo hacia la velada entonces de lo que clic encaja mejor con ella luego se me invitan a la velada me callo como puta este o quizás el siguiente cuando ya vio que se podía entrar a la élite por esa puertita que era la puertita del silencio de comer pito entro por esa puertita de la madre que me parió la madre que me parió ya no me jodas que vamos a aplicar la empatía selectiva en este caso pero yo soy mismo estoy en ese mood de quiero caer bien a todo el mundo me están fundando quiero una segunda oportunidad me dan la oportunidad de ir al vip de la pelada y me va en el viaje y ya está es una realidad ya veo ya pájaro luego me viene con el cuento de no como estaba de moda condenar a coscu capriming lo quería hacer por una persona que ha dicho ah voy a funar a coscu porque ahora que está de moda decir que es un abusador podata ella no quería hacer lo público que no te enteras ni del clima como estaba de moda condenar a coscu quien lo hizo después pero la verdad es que desde mí mi opinión mi opinión y después de ver todas las pruebas pero mi opinión personal mi opinión personal solamente personal si mi opinión yo creo que nimo es muy influenciable y con esto se vio puede ver todas las pruebas como cinco veces después de ver todas las pruebas y sacar una conclusión desde mi propia cabecita en mi opinión personal considero que no úter es que va a machete pero luego nadie le hace vídeos a él porque es un mercenario es un mercenario no tiene nada que perder no tiene nada que perder le suda la polla todo por eso por eso saca estas cosas porque es un mercenario le suda la polla la vida cuesta un abusador sexual me encanta porque muchas veces no hace falta ni que hable esta gente se da auto zaca constantemente nadie es perfecto y el que pone la vara de la justicia sobre los demás en internet no es mucho mejor que el que hace la cagada a ver bueno a ver estoy jugando con pinzas eh pa' que te valió todo el espectáculo nimu para un puestito en el podcast joder ahí ya ahí ya sí ahí se abre otra puerta cuando se le abren puertas que a primin entra de cabeza se tira de cabeza porque es una persona que talento tiene ninguno y si no va por esas puertas no logra nada entonces dice ok vale pues me voy a meter por esa puerta y voy a ver qué hay y deluxe basado de plástico ponte las pilas que anda muy verde venga va os dejo con nimu mirándose al espejo y yo me piro que me estoy muriendo me veía con una mentiosa yo misma me veo mis vídeos y parezco una maldita como decir una amistad mana este equipo muy raro entonces digo ya fin ya basta loco ya no quiero quiero puesta o sea yo no soy una persona que yo no me considero mentirosa no sé yo a nimu la considero muy influenciable por lo que he visto es una persona que se deja influenciar mucho dependiendo de su entorno como que no tiene una opinión propia o por lo menos es lo que a mí me parece que muestra en redes sociales y que se deja influenciar mucho por las corrientes o por lo que está bien en cada momento cosas de esas no sé raro raro este vídeo raro